Y así se conmemora el Domingo de Ramos en Aguizalco. Estamos en el Calvario esperando que baje la procesión, ya todos con sus ramitos. Y vamos a ver si podemos ver algo diferente, más arriba. A ver si se puede pasar entre ese montón de gente también, que vemos que ya tiene sus palmas. La gente sigue llegando. No sé a qué hora vamos a comenzar, pero parece que se van a tardar un poquito más. Vamos a ver si conseguimos un ramito. Quién sabe si hayan, me parece que ya los vendieron todos. Pero vamos a caminar un poco a ver qué pasa. No me vayan a bañar. Yo no había. Yo no había. Hasta el parque me mandaron. Y crucitas tampoco. La gente ha empezado a caminar, pero arriba dicen que hay una liturgia. Vamos a ir a escuchar. Le premian a tus discípulos y él les rastecó. Aseguro que si ellos se callan, gritarás la piedra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con esta celebración vamos a iniciar la Semana Santa. Es una oportunidad para ustedes y para mí de celebrar, de vivir con autenticidad nuestra vida cristiana. Queriendo ser de verdad hijos de Dios, auténticos hijos de Dios. Que esta experiencia entonces de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nos anime a nosotros a vivir nuestra vida cristiana, haciendo lo que el Señor le agrada, lo que el Señor quiere. Que sea una semana de reflexión, de meditación, sobre todo de crecimiento en la humildad, en la sinceridad, en el deseo de la búsqueda de la voluntad de Dios. Que el Señor que es bueno, nos acompañe entonces y nos dé fuerza. Vamos a disponer por entonces, para salir con la procesión, vamos a pedir a los hermanos que estén listos para cargar, ¿verdad? Que nos ayuden allá, donde está dentro, donde está la imagen. Muchas gracias. Ahora sí, la procesión ha iniciado. Allá vamos a ver cómo se acerca la imagen. Esta es la representación de cuando Jesús entró a Jerusalén. Con lo que comienza nuestra Semana Santa. Ya mucha gente ha comenzado a moverse. Ya van caminando hacia la iglesia. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Vamos a continuar en ese recorrido, a ver qué pasa más adelante. Vamos a continuar en ese recorrido, a ver qué pasa más adelante.